¡Oh no! WTF ¿Qué? ¿Qué onda con esto? No, no me la esperaba quedarte elegante y sacar un tema con el menor Vamos a ver que se cuentan por acá Joder amigo Bueno, nos encontramos aquí ya que cuando yo era chiquitito estuve en este hogar del cename y han pasado el tiempo El cename es algo de adopción allá en Chile que dice que han maltratado gente y todo Bueno, supuestamente He vuelto a dar taller, a dar esperanza Lo bueno es que estoy con mis amigos menores hemos vivido lo mismo Fuimos los parques menores Queremos decirle a todos los míos que son del cename que sueñen, que pueden lograr todos sus sueños El menor salió ahí Fua Hay un dicho no se queje que no llore hay gente pasando cosas peores que mis hijos vivan lo mismo que yo y que de mi se olvide el dios eso son mis temores en aprendizaje transformé mi errore traje un flor salvaje uuuuf amigo como empezó esto wow que bien amigo que me lo valore me monte en un viaje sin pasaje pa' que flore como alucinaje con coraje lo malo ignore recuerdo cuando llegué a casa de menor había un piño de niños jugando en los corredores no existía el cariño habían pocos soñadores que descanse vos patiño que dios los incorpore oh se reunieron para para hacerme los temas amigo o sea yo lo único que he escuchado del menor es un dos trap o tres trap eran que tal como decía la movie to play ni 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 feliz wey ah yo que se como era pero tiene ese flow y mejor el calor que se cuela lo peor el dolor que te deja se cuela furor 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 aunque les duela paria voy voy paria ardele antes se quede muy old school o sea en el rap de chile no se donde quedan las trescientas viviendas de la bueno no se muy bien lo que es eso sename es un hogar donde se trasladan los niños vulnerables voy paria voy voy antipolicia yo paria voy voy paria voy voy paria voy voy con puros de ria yo paria voy voy paria con pura gente vida que esta bendecida dios me guia ya no voy pal tribunal de garantia que no hay garantia pa la gente mia que es bandia y que van dia a dia pa buscarse la comida no quiero compañia me esta gustando pero me suena raro sabia? me suena raro te juro que me suena muy raro pero me esta gustando ni se yo di aaaa tela tela en la jarrega de paio claro que no me hicieron compañia cuando yo estuve en lo tragico cuando salia y me ponia pálido hasta que diosito me despabilo y a la malta la diro lo que digo aquí yo es pura verdad con base no se maquillo tenia casquillo que esta vivo andarte habitado para mi se volvió un habito un habito de menor y para jugar noto bastante osea me gusta mucho mar que elegante realmente en ese tema creo que no se boludo se adecua mas al boom bap y todo eso antes era delincuente frecuente de la calle un sobreviviente y te canto pa que seas diferente yo cambie por mi no por la gente que me dijo delincuente frecuente porque sabia lo que en la calle pasaba conmigo realmente pensaron que iba a robar pa siempre pero llevo mi tiempo porque igual el menor es un ejemplo de superacion de que puede salir de la peor y pegarse eso es increible hay mucha gente no osea ya no te hablo de gente de estados unidos que salieron muchisimo rapero la peor y se pegaron pero tambien que se puede hacer aca en cualquier lado del mundo tambien yo fui paciente yeah porque yo fui paciente paria boy boy paria boy boy antipolicia yo paria boy boy 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 antipolicia me gusto este tema me gusto me gusto es muy 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 disfrutable vale yo paria boy boy paria boy boy paria boy boy paria boy boy con puro de rial yo paria boy boy sobreviviendo sigo escribiendo con el corajón que a veces mi hermanito los frutos se demoran en las noches horas hora mi talla señora vamos claro que la fe nunca nunca se va a adorar aseguro que es ahora el futuro es ahora estoy consciente que el presente mi guachito se valora y ya no quiero mas temora ya no quiero mas temora pasan los años y no me quito robertito mejora cuando le cueste mas paria paria no entendí nada lo que dijo Oscar igual asi tipo esa gente asi la he visto yo osea que no tienen ni una pizca de delincuente y juran por la musica es que la musica tambien esa transmite como unas ganas de ser delincuente a la gente joven osea no soy viejo pero a la gente de medada viste como que le transmite esa gana de querer ser delincuente por escuchar la musica es una estupidez tremenda boludo oh es lindo chile amigo nunca osea nunca me he puesto en la mente que seria viajar a chile pero es lindo la paciencia es una virtud el tiempo de dios es perfecto la primera vez que escuché a robertito estaba en una casa no se cada vez que ah esta bien son su creencia pero ay hay cosas de dios talado que hice que cac ah osea osea no creo en dios para nada pero fue amigo es como cuando te trata de dar el mensaje de dios si o si osea en un tema es como que fue que es el de menores y ahora estamos haciendo un tema juntos ah de menores a los malvados que temón amigo que temón que temón me gustó me gustó mucho pal río alonso muchas gracias loco